Everybody's climbing Vamos a hacer una alineación buenísima con los días de inventario e incrementamos la venta porque tomamos la decisión con la información de Power BI es súper confiable y es muy fácil de manejar la verdad estoy muy contento porque la aplicación me ha servido para tomar decisiones en el negocio Excelente Oscar, que bien hermano Muy contento y de verdad que muy seguro de tomar decisiones con una información de primera mano que nos sirve para que el negocio funcione correctamente Qué bueno Y Julián, que más noticias vamos a tener con Power BI